Primeramente, fíjate que yo me llamo Esaú García. De ver la emoción de que tiene este pueblo, todo este pueblo, porque eso no creas que solo nosotros los jóvenes lo vivimos, de puya, ya vienen las bolas de fuego. Esto ha venido de otras generaciones, generación, y todos lo conocen. Por ejemplo, mira, si vos te pones a pensar, así como un joven, como nosotros lo vemos ahorita, puya, esto es el día más esperado para nosotros. Puya, decimos, ya vienen las bolas, ya vienen las bolas, sentimos esa adrenalina, esa puya. Nos ponemos a pensar, hey, qué onda, vas a jugar, le decimos a un chero. Sí, vos, ah, sí, yo estaba pensando en eso, fíjate que vienen los días, ajá, puya. O sea, nosotros todo, todo el tiempo estamos pensando en esto. Y cuando se acerca el día, entre más se acerca, nosotros nos sentimos puya. Imagínate que vienen extranjeros de muchos países. Algo tan conocido. Y no sé qué más vas a preguntar. ¿Cuánto tiempo tienes que jugar? Imagínate que yo jugué la primera vez, jugué en el 2005. Tenía 10 años, de 10 años. En mi casa, mi hermano mayor llevaba chero, de los tiempos cuando él jugaba. Y ellos arreglaban sus jumpers, ya conocen los jumpers. Arreglaban sus jumpers, los pintaban, les ponían el diseño que ellos querían en pintura. Y yo estaba bien pequeño, de 10 años, te puedes hacer una idea. Y, ah, pues una vez, ya cuando tenía los 10 años, cuando se presentó el momento, agarré una camisa mía y la puse así en un gancho. Y comencé a decir, este año voy a jugar. Dije, no aguanto, yo quiero jugar. Y ya se acercaban los días y los cheros de mi hermano llegaban a hacerle pinturas, a hacerle dibujos, cosas a su traje. Y yo decía, puya, quiero jugar. Y ese año, por primera vez, jugué en el 2005. Pero, te podrás imaginar, o sea, la sensación que yo tenía ya de 15 años y hasta la fecha. ¿Qué era lo que más se acordó de esa primera vez que jugaste? ¿Cuál era su mayor recuerdo? Puya, me acuerdo de que yo salía de mi casa, ya cambiado. Había comprado una chumpa. Este, al llegar a donde nos reunimos todos, pues, y venga un montón de gente, ya mayores, mayores. Yo era un niño. Este, eso me ponía en qué pensar. O sea, yo sentía miedo, no te doy mentiras, sentía bastante miedo. Pero, yo sentía esa renalina que yo quiero, no importa, de todos modos, yo voy a jugar. Y me acuerdo, en la primera encendida, viejo. Primero, uy, ya me quedé así, hasta temblando de miedo. Ese, nunca se me va a olvidar. Y a cualquiera se lo puedes preguntar. Todas las personas, no importa la edad que tengan, te van a decir eso. Su primera expresión les dio miedo. Da miedo. ¿Qué significa para vos apoyar desde el proceso de hacer las pelotas hasta llegar al hecho de jugar? ¿Qué significa para vos hacer cada pelota? Pues, fíjate de que me gusta. Yo siento que me gusta. Todos nosotros. Todos estamos aquí porque esto, sin darte mentiras, cuando faltan como tres meses, todos estamos. Ey, ya vamos a comenzar. ¿Cuándo vamos a comenzar? Ya comenzamos a proponernos, a conseguir la tela, a ponernos en contacto con la alcaldía para conseguir todos los materiales. Y hasta la fecha, imagínate, mil quinientas bolas en dos procesos. Primero elaborarla y después amarrarla. O sea, tomamos todo ese tiempo en cuenta. Y hasta que finalmente terminamos, pues llega el momento que, pues, sí estuvo. Pero fui parte de eso, o sea, yo también tengo que ver, porque me gusta. ¿Algo que quisieras agregar que si estás viendo, usted ya ha preguntado y que crees que sea importante mencionarlo? No. ¿Una invitación a la gente? Ah, sí, pues, para cualquier persona, donde sea que esté, que conozca esto y quiera venir o comience a conocer, porque sabemos que tienen bastante curiosidad, son bienvenidos. Nos gusta saber de que organizamos algo tan extremo, de que atrae tantas personas de afuera. Y les damos la invitación, que vengan, que es chivo. Se siente bastante adrenalina estar solo viendo. Hay muchas personas que incluso piden que las quemen. Así que, pero es parte de la emoción, o sea, no es peligroso. Y los invitamos porque, primeramente, que ese día se celebra el Día de la Juventud. Y ese es nuestro día, con la fecha más esperada del año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que más recordar? Pues, bueno, la noción que tengo yo creo que jugué cuando tenía 15 años, creo que fue la primera vez que jugué. Y pues la motivación fue ver a mis amigos y a familiares que habían participado de la tradición ya. ¿Qué es lo que más recordar de este programa que jugaste? Bueno, jugué la adrenalina que uno siente cuando le pasa el fuego a la par y que gracias a Dios no me quemaron. Y hasta la fecha aún, de lo que tengo de jugar, ni una vez he tenido una quemada así grave que se padeció. ¿Qué significa para vos involucrarte en el proceso desde que hacéis la bola hasta el día de jugar? Pues, bueno, por lo menos en mi caso para mí es seguir manteniendo viva la tradición de acá del pueblo. Porque cada vez es menos personas, menos jóvenes los que se involucran para poder realizar esta tradición que es de todos los nejapenses. Pero, bueno, aquí los jóvenes que ven esos momentos somos los que nos hemos dedicado el tiempo para que la tradición salga adelante. ¿Y cómo es el proceso? Si me contabas un poco sobre el proceso, cómo consiguen la tela, cómo hacen las pelotas, cómo... Vaya, este... Antes la tela se recogía aquí en el pueblo. La gente colaboraba mucho, se salía a pedir a las casas, la gente no daba camisas, pantalones, todas las ropas viejas que ya no usaban. Pero ya de un par de años para acá, hemos ido a fábricas donde nos regalan la basura. Que para ellos es la basura, para nosotros es el tesoro para seguir con la tradición de nosotros. Y así es como hemos mantenido viva la tradición estos últimos años. ¿Una invitación para la gente que venga y que disfrute? No, hacer la invitación a todas las personas que se aboquen a Nejapa el 31 de agosto para que vengan a sentir lo que es la adrenalina con el fuego nada más. Y que vengan bien protegidos con ropa jeans y que no vengan con licras y eso porque es muy inflamable. Bueno, primeramente, darte las gracias por hacernos esta entrevista. Mi nombre es Salvador Sánchez, tengo seis años prácticamente de participar en la tradición. Y la primera vez que participé, te lo digo, una adrenalina te da temor a ser quemado, obviamente. Pero es una experiencia muy bonita que vos tras los años vas aprendiendo cómo es el manejo de hacer las bolas y cómo es todo el proceso. Entonces ya cuando vos vivís eso, ya no te querés ni faltar. O sea, si vos trabajas, si es posible pedir permiso para venir aquí a jugar. Es algo muy divertido y algo muy interesante. ¿Cómo fue tu primera experiencia cuando jugaste? Fíjate que mi primera experiencia, como te lo digo, o sea, mi primera experiencia primero fue tener un poco de miedo. Pero a la vez te gana la adrenalina, te gana el temor, pero ya nomás comenzás y ya comenzamos entre nosotros mismos a jugar. Ya se te quita el miedo, se te quita el temor y tras los años ahí vas mejorando un poco más. Si me puedes describir un poco el proceso de cómo hacen las bolas. Fíjate que las bolas son elaboradas de 100% tela de algodón. O sea, comenzamos nosotros, agarramos un poquito así de tela, la acomodás, buscas una tira o lo que te sirva como de tira y comenzás a enrollar. O sea, ya al final de todo eso, te puede quedar así. De ahí va el proceso del alambrado. Se amarra con alambre de amarre. Entonces se soca y de ahí, ya terminado todo el proceso, se mantiene en el barril con gasolina. Y ya se sacan hasta el propio día de 31. Nomás se les echa la gasolina, se tapan y ya no se tocan. Hasta el 31 de agosto. Fíjate que para mí el 31 de agosto es como que, mira, te voy a decir, estoy sincero, pase enero, febrero, marzo, ya cuando entras abril, ya estás con aquella aplicación. Ahí cuando vamos a comenzar a hacer bolas y todo, ya cuando llega el 31 de agosto es una ansia que, el 30 yo así, estoy sincero, o sea, yo no duermo el 30, ya me van a hacer el 31, esperando ese gran día que vas a demostrar tu hermosa tradición. ¿Y una invitación a la gente que venga para la puerta del pueblo? Fíjate que daré la atenta invitación que vengan ese 31 de agosto aquí a Nejapa. Será una, que es una tradición, es una tradición muy hermosa y que te puedo dar una recomendación. Si vas a venir, procurar no traer niños. Porque son más afectados, o sea, venirse a ver una tradición sumamente hermosa, pero a la vez algo peligrosa. Porque el fuego con el que nosotros jugamos, nosotros somos jugadores, digamos, ya experimentadamente. O sea, nosotros nos cubrimos con ropa, nos mojamos y todo, o sea, y ya los turistas vienen. Si vienen, pues, tener sus precauciones y si es posible traigan ropa de algodón. O sea, algo de gin, algodón y tenis, para que si una bola les cae, no pueden resultar quemados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.